Con la iluminación del árbol el primero de diciembre comienzan todas las actividades del Festival Luces del Valle 2017 en Pérez Celedón. Ya fueron presentados todos los detalles de esta edición número 14. Repasemos las actividades. El primero de diciembre la iluminación del árbol, el siete de diciembre noche cultural, ocho de diciembre el tope nocturno, nueve de diciembre el desfile, dieciséis de diciembre carrera atlética y ciclismo y el treinta de diciembre que desempeceta. Este año la organización de esta catorceava edición de veras que se ha hecho como lo dijimos al inicio con mucho amor, con mucha responsabilidad, con mucha mística, estamos de veras con una responsabilidad muy grande también como le decíamos anteriormente por el hecho de la situación que nos abarca en este momento en nuestro cantón, pero sabemos de veras que poco a poco en conjunto de la mano con la entidad pública, la entidad privada, pues vamos a salir adelante y por qué no también este desahogo para este fin de año. Nueve bandas y nueve carrozas desfilarán desde las seis de la tarde el próximo 9 de diciembre en el evento central de luces del valle. Actividades que las hacemos con muchísimo cariño, son actividades que cada uno de esos días hay un grupo de funcionarios municipales ahí detrás pues organizando y pues en esto siempre que pensamos en la edición anterior o tras anterior pues la meta es mejorar edición con edición y bueno este año no es la excepción, nos corresponde como administración municipal pues tener la dirección de la segunda organización, sin embargo bueno sabemos que es una comisión de muchísima experiencia que inclusive muchos han estado desde el 2002 con todas las ediciones. Y es que con el paso de los años el desfile de luces del valle se ganó un campo en la preferencia a nivel nacional y esto se ve reflejado en las presentaciones que vienen a Pérez Celedón para ser parte de esta actividad que llena las calles de San Isidro del General. Estamos digamos en primer lugar a nivel regional de la zona sur pero ya hemos sido catalogados a nivel nacional en segundo lugar, eso significa que cada año vamos creciendo y también nos hace que cada año crezcamos más verdad, el otro año hay que celebrar los 15 años entonces pensamos que tiene que ser mucho mejor verdad cada vez y esos 15 años que vamos a celebrar el próximo año pues esperamos ver el doble de personas que estamos viendo hoy. Para este año el motivo de la carroza de la Municipalidad de Pérez Celedón regresará a los temas mágicos. Volvemos a los motivos de fantasía, el año pasado pues hicimos un cambio en lo que fue el estilo, un poco más al estilo Pérez Celedón, particularmente cumplíamos el 85 aniversario entonces era un múltiplo bonito de celebración el año pasado pero bueno ya para este año volvemos a la fantasía, a los motivos que le ilusionan a muchos, no solo a niños porque también a uno como grande también le ilusiona ver muchos de estos tipos de motivos, más en la línea navideña y de fantasía y pues siempre vamos a estar a la expectativa de cuál va a ser esa carroza y bueno esperamos mantenerla a discreción hasta el propio momento en que ya esté lista para desfilar el día 9 de diciembre. Además de bandas y carrozas, el desfile contará con comparsas, pasacalles, mascaradas y purrismo. El árbol de navidad que se encenderá el 1 de diciembre estará como es tradicional en el parque y el tope nocturno también tendrá un tope con caballitos de palo.